Buenos días, Hugo Cárcio nos saluda y les da la bienvenida a una nueva dirección del Amigo del Campo a través de TeleSUR, Canal 8. Como siempre llegamos a toda la provincia de Camana. Bueno, y esta es la primera nota que hemos preparado para todos ustedes. Anteriormente presentamos un video sobre la presencia de ratas que estaban ocasionando daños en los cultivos de maíz, zapallo, tomate y frejón. Esto es el sector de Puchún. Lo que ahora vamos a mostrarles en este caso es el mismo problema, pero ya no en la población de Puchún, sino un poco más allá. En el sector del Hawái, un asentamiento humano del distrito de San José, en donde viven algo de 15 caminas de manera permanente, dentro de los 36 lotes habilitados. Bueno, ellos crían pues allí animales domésticos para autoconsumo o venta, por decir pagos, patos, gallinas, cuyes y otros. Y lo que pasa es que de un tiempo a esta parte están siendo perjudicados por la presencia también de ratas, que por las noches atacan a las crías de estos animales de casa. El problema es que la población de ratas allí es alta. Ellas han hecho ya todo lo posible por erradicarlas. Han utilizado venenos, trampas, etcétera, etcétera. Las mismas que han sido insuficientes. Por ello, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que vean este tema y les den su visión lo más pronto posible. Sobre el particular, van a ver ustedes en las imágenes, se manifestaron varios vecinos, así como la teniente gobernadora, señora Yulika Zin, que como autoridad del lugar es la más preocupada. Veamos amigos, las imágenes que pudimos captar allí en esa visita en el poblado del Hawái. Las ratas no solo vienen ocasionando problemas en los diferentes cultivares en el sector de Puchún, como cultivos de maíz, zapallo, tomate y frijol. Asimismo, lo vienen realizando también cerca al centro poblado de Hawái, donde el problema se viene volviendo más caótico. Son alrededor de 15 familias las que permanentemente vienen siendo afectadas dentro de los 36 lotes que están habilitados en este asentamiento humano. Estas familias crían animales domésticos para su autoconsumo y venta, como pavos, patos, gallinas, cuyes y otros, y de un tiempo a esta parte están siendo perjudicados por la presencia de ratas quienes atacan a las crías en horas de la noche. El problema grave es que la población viene haciendo todo lo posible para erradicar las ratas de este lugar, utilizando venenos, trampas, las mismas que han sido insuficientes. Por ello, hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que vean este tema y le den solución lo más pronto posible. Sobre el particular manifestaron varios vecinos, así como la teniente gobernadora, la señora Yulika Sen, que como autoridad de ese lugar es la más preocupada. En el sector del Hawaii, con el señor Giovanni Cárdenas. Giovanni Cárdenas es de aquí, repito, del sector del Hawaii. Hay problemas con ratas, ya no solamente en los cultivos, sino también en la población. Están haciendo una serie de daños. ¿Cómo está usted, señor Giovanni? Buenos días. Estoy bien preocupado, buenos días. Yo estoy bien preocupado porque tengo a mis hijos acá, porque después les pueden morder, hacen nidos, hacen ejercicio, se han comido hasta mis chanchitos y se han comido. Se han agarrado y se han mascado de la cabeza. ¿Mayormente los daños es hacia los chanchos o hacia todos los animales? A los animales, a los pequeñitos. Hasta a mis hijos no puede hacer daño porque se meten ahí adentro. ¿Cómo usted ha encontrado a los animales, por decir muertos? ¿Comidos? Sí, comidos de acá de la cabecita, de acá del cuello también se los come. ¿Qué controla usted, señor Giovanni? ¿Por ahí, de repente ha aplicado algún veneno o algo? Sí, he aplicado yo veneno, pero no se puede controlar, pero es demasiado lo que hay. O sea, la población es alta de ratas. Claro, toda la población, hasta los vecinos, no entiendo. Harto nos hemos quejado ya de la ciudad. Pero mayormente esto está en donde hay animales, ¿no? Claro, a donde hay animales, no, así no hay animales, porque yo no tenía animales, pero siempre había. ¿Más o menos a qué cree que se debe? ¿De repente los solares que están desocupados? Los solares que están desocupados, porque ahí, usted mira, está puro basural, está ahí atrás. Está puro basural, ¿qué podemos hacer? A ver, yo quisiera que los autoridades nos ayuden, a ver, que nos diga algo, siquiera nos oriente, ¿cómo es lo que se puede hacer? Hay que hacer un programa de desratización, ¿no? Claro, supuestamente, así es, señor. Ah, ¿por ahí ha escuchado usted, de repente, daños que hayan sido causados por las ratas hacia los niños, en las casas? Sí, he escuchado, de repente, yo, especialmente en cámara, he escuchado yo a uno que le había mordido a un niñito, que le había mordido su dedo, hasta dos días en el hospital, hasta, a ver. Ya, dígame, ¿este es un problema de este año o de varios años atrás? Este ya es de varios años, ya, este es de varios años. ¿Y ustedes no han hecho ninguna queja, no han conversado con alguna autoridad, no han invitado ninguna autoridad que venga por aquí, no? Ya, nos hemos quejado por acá la teniente gobernadora, la teniente gobernadora, nos ha dicho ya, no, que iba, 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 iba a ir al consejo, a hablar, ¿no? ¿Con quién se pueda hacer? ¿Eso ha sido cuándo? Ya hace, ya, hace, ya, como, una semana o semana será fea, ¿no? Ya. Así, ya, nos dio una orientación, ¿no?, que nos iba, que nos iba a apoyar, dijo, pues, estamos bien agradecidos con ella, ¿no?, que nos apoye así, de esa manera. Muy bien. Yo quisiera, ¿no?, que el señor alcalde, o del consejo, ¿no?, que nos, que nos, que nos dio una orientación para eso. Claro, ellos tienen que ver la forma de cómo. Claro, claro, ¿no?, porque no es acá también, sino en la chaca, este niñolito, hacen tiras ahí, todas las cintas que están ahí de los riesgos. Pero a usted lo que más le preocupa es el daño de sus animales, el daño que tiene ocasionar a sus menores hijos, ¿no? Claro, ¿ya está? ¿Están haciendo por todos lados daño, entonces? Sí, por todos lados están haciendo daño. Ya, ¿algo más que usted quiera agregar, decir? No, hay nada más que ya, por lo pronto, ya no, ya que las autoridades, que se preocupen, pero es lo más que tenemos a nosotros. Ya se ha ido de Bani, muchísimas gracias, ¿no? A usted, tiene la gracia por estar acá, ¿no?, le vamos a agradecer mucho. Ya, 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 ya. Gracias por su tiempo. Bien. Ya. Ya, ya, ya lo dejó por aquí, hoy, ya está bien, pues. La huella de gelito. vacía la fábrica estamos en el caballo con la señora juana andia con ella vamos a conversar sobre este problema de ratas la presencia de ratas aquí ya en la población como esta señora buenos días buenos días como es el problema como que daño le han hecho hasta el momento en sus crianzas de cuyos buenos días quiero agradecerle porque ella venía a visitarnos porque este problema que tenemos nosotros ya se viene citando desde hace años atrás pero no han hecho ustedes alguna queja algo casi no es lo malo es lo malo si apenas se presenta el problema inmediatamente se organiza la población se presenta un escrito se va a la radio la televisión bueno dígame y qué daños le ha causado aquí en su crianza acá nos ha causado daños y perjuicios a todo el sector principalmente en la chacra con los cultivos ya con la tierra aquí en la población aquí en la población con los animales con los animales he tenido bastantes conejos y se han ido exterminando poco a poco encontraba la mitad de sus cuerpitos nada más ya o sea las ratas atacan mayormente o comen mayormente la parte de la cabeza exactamente si esa parte cita no hay el resto lo dejaban ya casi conejitos por ejemplo de plato ya a la hora de usted ver las ratas que colo son si son barrones plomas son grandes grandes y mi mamá los ha encontrado junto con los conejitos pero mayormente en la noche salen si en la noche no se los ha hecho alguna vez un control ha colocado por ahí alguna trampa venenos he comprado comida para ratas y les he puesto por todos lados y nada bien y no he encontrado nada de comida se la han consumido y obviamente que se han muerto pero de todas maneras ha seguido la presencia de la sí sigue sigue ahorita se está expandiendo esto ya esta es presencia de ratas en una alta población ya es como epidemia será algo más que quiere decirte si yo ruego a las autoridades competentes que hagan algo por el bienestar de nosotros sobre todo por los pequeños y esas ratas que son infecciosas también y se por parte de las autoridades competentes eso es lo que nosotros les rogamos encarecidamente para que nosotros podamos estar tranquilos poder criar nuestros animales tranquilamente señora muchísimas gracias por su tiempo a ustedes ya señora helena cárdena estrada buenos días qué problemas tiene con las ratas hay bastante pero rata de rata rata ya verdad pues señor no es rata de ahí no son esas de acuete a pilas no es eso no no son a pilas de bastante bastante qué daño le ha hecho usted aquí en su casa se lo puede pues se come los pollos porque por ejemplo una pava tenía con quince pollos ahora está con cuatro pollos porque me parece que les quitan las pavas que están lidadas entran por se camina no se puede guardar todos los alimentos que tenemos tenemos que tener en tachos en serio en tachos en la ciudad lo pasé yo lo saco al tacho y ahí lo tengo porque si no bien tapado bien tapado porque no tenemos pues que a cualquier mujer nos vete acá a los niños la vocación de enfermedades infecciosas sí sí mayormente el problema sí con sus animales pequeños sí sí con los pequeños pero bastante ya pero mayormente con podios sí en el día se camina por los pavos los chanchos hasta los conejos ya han desaparecido ay 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 yo tenía conejos pero vienen de la chacra o como como más o menos ustedes creen en la chacra también hay cantidad de también están dañando los cultivos camina como si estuvieran usted lo deja en tropa dice o en manada en tropa y mancha dice que mi hijo está un día ahí en la chacra ya ha venido a regar y dice que sale una manada de ratas de ahí del otro vecino qué daño más o menos están haciendo ahí adentro ahorita abajo van a hacer tiras porque ahorita he puesto sandía van a comer con la sandía o con las papas o el maíz he puesto maíz ahora los cargos las ratas se lo comen también las ratas el maíz no han hecho control por ahí no solamente vamos a poner venenos por acá por allá para que se va a ponerle a un campeón con atún le ponemos tampoco tampoco a otras ratas no sé buen menú le preparan y aún así a ellos sí comen ya pero mueren las ratas han visto que mueren sí también mueren mueren también mueren pero sigue la población de ratas ay cuántas de ratas habrá qué es lo que pide a las autoridades usted qué pediría que que nos ponga para algún este algún este sida salvo para acá para las chacras salvo venenos algo para combatir las ratas porque si así vamos a estar pero tanto en la población como en el campo no claro en el campo y acá en las casas muy bien algo más que quiera usted agregar usted de dónde es de qué periodista es Cabezojo canal 8 eso no porque otro asunto tengo pero ya eso sucede ya muy agradecido por su tiempo señor mucho más es qué es todo qué 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 Hola amigos, estamos en el sector de Hawái con la señora Juliana Kacén. Ella es autoridad, es teniente gobernadora de este poblado. También te vamos a hablar sobre el tema del problema de las ratas. Ratas que vienen a ocasionar una serie de daños mayormente en la población, como también en los cultivos. Buenos días señora Juliana, ¿cómo está? Buenos días amigo Hugo, ¿cómo está usted? ¿Qué me cuenta? ¿Cuáles son los problemas con las ratas? En primer lugar, gracias por acceder a la visita, a hacer este reportaje, porque ya es un problema mayor, ya no, al tener tantos animales que traen tantas enfermedades, como ya está apareciendo en el norte la peste negra, que es casualmente la consecuencia de las ratas. Esto ya es un problema mayor, ya que están en la chacra, en el sector agrícola, domiciliario. Ya domiciliario es porque ya nadie puede dejar sus alimentos ya al descampado como antes, los sacos de alimentos, nada, 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 nada. Hay que estar guardándolos con bastante seguridad. Sí, ya los animales ya ahora, desde bebitos, bebitos son los que comen mitad del cuerpo y desaparecen, uno, dos, tres diarios, incluso los cuyes, los cuyes y chanchitos más incluso, bebés. Ya es un problema ya mayor, ¿no? Yo quisiera hacer un llamado a todas las autoridades, al gobernador provincial, distrital, a los alcaldes, ¿no? Ver la manera de darse un suyo. ¿Este problema viene ya de algunos años? No, sí. Había ocasionalmente, se ponía venenos, comía, ahora le pones veneno y ya parece un caramelo ya porque no le hace nada, creo ya. Entonces ya la presencia de rata ya es preocupante, ¿no? Sí, ha estado mayormente aquí en la chacra, ahora que han cosechado incluso las caigüas, todo, como de un día para otro, no sé, aparecen. Ya ha acabado la época, la campaña agrícola y parece que esos animales, como ya no hay nada sembrado, han subido ya. O sea, ya no hay alimento ahí. ¿No hay alimento allá? Ahí están haciendo daño. ¿Animales? ¿Animales, mayormente? Animales, los maizales, caigüas, todo, todo, todo. Aquí hay un apodazo ya en los domicilios que usted señala. ¿Qué años usted ha visto? ¿Usted ha visto? No, en mi casa. Ya, pero... Gallinas, gallinas chicas, bebitas, compré 10, una nomás me ha quedado, el resto comido. Aparece, come desde la cabeza, la cabeza, la mitad de cuerpo y ahí nomás, bebés, más que todo bebés, bebés, bebés. Entonces, ¿qué dice la población? ¿Qué es lo que está pensando? Casualmente lo hemos invitado a usted para que nos haga este reportaje, ya que se quejan, se quejan, se quejan. De alguna manera, pues, este documental, este reportaje llegará a las demás autoridades. Bueno, yo le agradezco por la invitación y le agradezco por la preocupación hacia la población, porque este es un problema que tiene que solucionarse lo más pronto posible. Hay que darle solución. Ya en el norte, en reportaje, le voy a hacer llegar hoy día a los periódicos, ya está apareciendo ya los daños que hace la rata. ¿Usted específicamente, qué es lo que pide puntualmente? Un poco de conciencia a las autoridades. ¿A quién le se dirige usted como autoridad? Al gobernador distrital, a los alcaldes, a la agencia agraria, porque el sector agrícola también se está viendo demasiado afectado. Claro. Y a todas las autoridades, al Ministerio de Salud también, porque para que den campañas, ¿no? Charlas. ¿Más o menos usted qué tiene vida? Que los capaciten, los orienten, ¿qué hacer, no? Sí, orientarlos más que todo en lo que es este para erradicar ya, ¿no? Porque son venenos para ese campeón, esos venenos ya no son nada tóxicos para esos alunos. Ver otras formas, ¿no? Ver otras maneras de que ya entre todos ya, no es uno o dos que van a concientizarse, sino todos para poder erradicar si quieren, en gran parte, ¿no? Digo yo. Bueno, le agradezco nuevamente su preocupación. ¿Algo más que tenga usted que agregar? No, sería todo de mi parte y quisiera que vea este reportaje de las autoridades, para que tomen conciencia de lo que está sucediendo en la ciudad de Camaná. Sabia Yulana, son muy amables. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bien, amigos, antes de decirles a los agricultores que tienen huertos aquí en la provincia de Camaná, que se están ofreciendo los servicios técnicos en fruticultura, dirigidos a agricultores individuales o en grupos organizados. Bueno, y también se tienen en venta, en este caso, plantones de injertos, ¿sabes? De injertos de variedad de mejoradas, además de abonos orgánicos, celular, 9735-845-08, para cualquier información. Ese es el celular. La dirección, la avenida 3 de Noviembre, 103, en el ingreso hacia La Pampa. Ya saben, nada, servicio técnico en fruticultura, es decir, en frutales. Bien, nos señalan una pausa comercial y vamos a volver en unos instantes con más aquí en El Amigo del Campo, a través de Televisión Canal 8.